Más evidencias, MIPIMES conectadas al poder. Julio Martínez Ramírez, exsecretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, opera su propio negocio en el municipio de Centro Habana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En los últimos días han trascendido casos de MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas que pertenecen o están estrechamente vinculadas a tesaferros, exfuncionarios o figuras representativas del gobierno cubano. Julio Martínez Ramírez, quien fuera el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, entre 2004 y 2009, opera su propio negocio en el municipio de Centro Habana. Según se reportó hace tiempo, una nieta de Raúl Castro, Lisa Titolo Castro, vende los alimentos favoritos de los cubanos en la MIPIME Gaya, un presunto testaferro del régimen Franco Spirnera. Tiene una gran tienda llamada Diplomarket a las afueras de La Habana, que ni siquiera aparece entre la relación de MIPIMES aprobadas hasta ahora. Diplomarket comenzó vendiendo productos caros hasta en pesos cubanos, pero ahora cobra en dólares en efectivo. Este negocio pertenece a una empresa estadounidense llamada Las Américas TCC Corporation, fundada en 2011 y con sede en Florida. Como dice el presidente de Las Américas, figura el cubano Frank Cuspinera Medina, quien, según páginas especializadas, ha tenido domicilio en Estados Unidos. Ahora, Cuspinera tiene su domicilio fijado en Havana y en 2021 firmó una misiva que pedía a Joe Biden el fin de las sanciones de Estados Unidos al gobierno cubano. En la tienda Gaya, ubicada en la esquina de las calles Primera y Efe del habanero Barrio Olvedado, municipio Plaza de la Revolución, medio kilogramo de picadillo de cerdo cuesta $1,100 pesos, más de la mitad del salario mínimo cubano que es de $2,100 pesos. De acuerdo a otro reportaje, Martínez Ramírez vende tanto en su tienda física como online, desde helados hasta bebidas alcohólicas, confituras, cigarros, aceite, café, productos inaccesibles para los cubanos en los locales del estado. Entre tres nuevos ejemplos se unen los ya trascendidos de las MIPIMES vinculadas directamente a altas esferas del poder de la dictadura. Lo que se ha intentado vender por el régimen como una apertura hacia una economía privada ha terminado siendo una vía para legitimar hasta represores. A finales de septiembre, Food Monitor Program, una iniciativa independiente que estudia la inseguridad alimentaria en Cuba, denunció la venta de comida con sobreprecios en negocios online como Catapult del cubano americano Hugo Cancio, mientras los cubanos sufren una profunda crisis alimentaria. Para el politólogo Dimas Castellanos, si bien las MIPIMES constituyen un paso de avance respecto al estado anterior, resultan insuficiente para la formación de una clase media nacional independiente y para el despegue de las fuerzas productivas, porque nacieron atadas a la constitución de 2019, concebida con una camisa de fuerza para las futuras empresas privadas. El partido de estado-gobierno que elaboró la constitución decidió que la planificación y no el libre mercado seguirá siendo rasgo distintivo de la economía cubana. Las MIPIMES no pueden salvar lo insalvable, necesitan de la economía de mercado, de libertades y de un marco jurídico que estimule su creación. En medio de ese panorama, ya yerguen y enriquecen un grupo de MIPIMES que casualmente tienen un vínculo con el régimen comunista o con sus secuaces. La economista Rafaela Cruz ha dicho sobre las reformas que dieron pie a la creación de las MIPIMES, tras 64 años de absolutismo y miseria, no hay cambio alguno de fundamento de la mentalidad del gobierno cubano. Todas las reformas que han hecho hasta hoy son tardías e incompletas, porque en el fondo son contrarias a sus ideologías e intereses, sobrándoles siempre la dialéctica, propaganda y leyes, el germen de su erradicación cuando las condiciones lo permitan. Ya el igualitarismo dejó de ser útil para el neocastrismo, que entiende que su salvación está en evolucionar, sí, pero no a la democracia, sino a métodos dictatoriales más eficientes. Siguiendo con las noticias, prensa oficialista, sé sincera, en Cuba tener un título no es tener nada. La inmigración de profesionales cubanos, ya sea en el extranjero o hacia el sector de menor calificación, es una tendencia en aumento impulsada por la crisis económica en la isla. La revista Bohemia publicó recientemente dos artículos dedicados a la pérdida de la fuerza laboral en instituciones estatales cubanas, donde reconoce que en Cuba tener un título es no tener nada, porque el salario de los profesionales no les alcanza para vivir ni una semana. A medida que el país empobrece más, muchos cubanos se ven obligados a dejar sus títulos universitarios y ocupar puestos de menor valía con mejores salarios. Los artículos señalan que en actividades con predominio de graduados superiores, como en educación, salud pública, ciencia e innovación tecnológica, hay una disminución de más de 3.000, 22.000 y 2.500 profesionales repetidamente si se compara con datos de 2020. En el sector de salud específicamente, la disminución de especialistas en 2022 fue notable y provocó una sobrecarga de trabajo para quienes permanecen en sus puestos. Al factor económico agravado por la inflación de Cuba, ahora se suma la complejidad para obtener permisos de salida al exterior, lo que ha llevado a que muchos estudiantes y profesionales de la salud soliciten bajas permanentes. Según Bohemia, en 2022, el sector tuvo una disminución de 31.308 especialistas, incluyendo médicos, técnicos, asistentes de enfermería. Son las cifras más bajas del último quinquenio. Esto ha dejado puestos vacantes en varias áreas, afectando la calidad de los servicios médicos en todo el país. En el ámbito de la ciencia, a pesar de su importancia en la transformación productiva, también Cuba ha experimentado pérdida de trabajadores. La mayor remuneración en el sector privado ha incentivado a muchos profesionales a ocupar puestos de menor calificación. Si bien esto los ayuda a mejorar los ingresos de sus familias, conlleva a un alto costo emocional, más horas de trabajo, estrés y menos tiempo de descanso. La migración de profesionales hacia el exterior, hacia puestos de menor calificación y hacia el sector que favorezca el pluriempleo, son respuestas a la crisis económica que vive Cuba por las cerradas políticas del régimen. La situación de inestabilidad y carencias desatada en el mandato del títere castrista Miguel Díaz-Canel, está erosionando las fuerzas laborales en Cuba y afectando al país mucho más de lo que el gobierno quiere reconocer. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.